Son las siete con cuarenta y dos esta mañana saludamos con mucho gusto al diputado del Partido Verde, del Verde Ecologista ahí en el Congreso, Vernon Pérez Rubio Artí. ¿Cómo estás, Vernon? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Trabajando muy duro. Aquí, mira, saludando a tu tata. ¿Cómo la ves, tata, eh? Está bien, hay que hay que llevarle para adelante, como decíamos ahorita, ¿No? Las cosas pasan, cada día es diferente al otro, y hay que seguir adelante en la... Ahorita, ahorita comentaba algo muy interesante fuera el fuera del aire, eh, Vernon Pérez Rubio, eh, que decía, bueno, pues, es que no es el Congreso, ¿Verdad? El que aprobó el el común, ¿Verdad? Hay un sector partidista que aprobó el común porque son mayoría y punto, ¿Verdad? En ese sentido, yo creo que tenemos que tener muy claras las cosas. ¿Qué hay con el tema del común y qué hay con ese fondo de operación que ustedes todavía no han discutido? Primero, hay que decirle a la población, hay que hablarle con la sinceridad y con verdad. Sí. Responsabilizar al Congreso es como responsabilizar a un ente inexistente, a una bola. No es el Congreso, el Congreso es un edificio donde sesionan la Cámara de Diputados, los diputados, y ahí hay una sesión donde cuando hay puntos diversos, gana el que es mayoría. Es decir, en la fracción PAN, PANAL, y una diputada del Verde, le ganó a la fracción PRI, Partido Verde, y un diputado del PRD. Es como el objetivo de decir el Congreso, es que el PAN gobierno trata de sacreditar a todo el Congreso, incluyendo sus propios diputados, para librarse de los problemas que tiene en el Estado financieros, que son muy graves, porque no tiene recursos para pagar sus deudas, para cumplir sus compromisos, y no los tiene porque no se ha administrado prudentemente, que es su obligación administrarse prudentemente. Entonces, si ustedes van a un juego de béisbol, no van a decir, el estadio perdió o el estadio ganó. Dicen, ganaron los naranjeros o ganaron los yaquis. Aquí ganó el PAN gobierno en dejar los impuestos. Y si eso es lo que ellos piensan, que es lo correcto, bueno, ellos ganaron. La situación es que ellos llegaron al poder prometiendo y jurando públicamente que no iban a cobrar más impuestos y que iban a quitar la tenencia. Sin embargo, al momento de tirar y obligar a cobrar los impuestos y la tenencia a una costa de que prometieron que no lo iban a hacer y que lo están haciendo, entonces responsabilizan a todo el Congreso porque es lo más fácil, gastar miles de millones de pesos en publicidad y en medios para decir, es el Congreso. No, no es el Congreso, es el PAN gobierno, que asuma su responsabilidad al momento de ganar. Ellos ganaron, perdió Sonora, pero así fue la situación. Y entonces, ¿cuál es la posición? ¿Qué es lo que viene? Mira, en primer lugar, pues eso ya ganaron y ya no podemos vivir y dejar que el Congreso siga enrolado en un pleito que ya se perdió. Yo creo que cuando un gobierno gobierna bien, los electores después lo reafirman y cuando un gobierno gobierna mal, los electores lo corren y lo quitan. ¿Tu posición es darle la vuelta a la hoja? Mi posición es darle la vuelta a la hoja y que sea la ciudadanía la que día con día juzgue el actuar del PAN gobierno, que revise cómo gastan sus impuestos y sobre todo que revise a los nuevos virreyes que hay en el Estado. Funcionarios públicos que subieron de nivel de vida de una manera escandalosa, ¿no? Les dicen los muertos porque todos pasaron la mejor vida. De repente se convirtieron en gente que tienen casas. Y te voy a decir una cosa. Antes eso de la corrupción se veía nada más en el círculo rojo, la parte de arriba. Ahora se ve hasta abajo. Las personas que trabajan en las jardinerías, los señores, los plomeros, los que trabajan en electricidad, van viendo cómo esa corrupción ha crecido de una manera escandalosa en todos los funcionarios. Y eso es lo que es muy triste y es muy penoso. Inclusive los mismos panistas honorables que existían, que quedan muy pocos, están muy molestos con lo que está pasando. ¿Qué pasará con ese fondo que ustedes tienen como diputados? Mira, cuando Guillermo Padrés y que era mayoría el PAN, cuando él ganó como diputado y se le reconoce que fue mayoría el PAN en el 97, ellos instituyeron ese fondo. ¿Verdad? Y ese fondo lo están dergiversando. El objetivo de ese fondo era que los diputados tuviesen una decisión en cierta parte de cómo invertirse. Por ejemplo, hay diputados del PRI que quieren hacer mejoras en los baños de las escuelas que están detrimentes, que son insalubres. Otros quieren hacer apoyar al deporte. En el caso de la fracción verde, la fracción verde tiene un programa muy fuerte de apoyar a los profesionistas que están terminando la carrera en un programa de prácticas profesionales. Que sus prácticas profesionales las realicen en comunicación con la sociedad y que reciban su apoyo para esas prácticas profesionales. Es decir, tiene un destino claro y transparente. Como no hay un destino claro y transparente en los recursos del Estado, como no hay un destino claro y transparente en más de cuatro mil millones de pesos que están escondidos, que son más de cinco veces lo que van a recibir por la tenencia, que nunca lo sacaron en cuenta. No lo sacaron, los escondieron ahí. Ahora es muy importante también decirle lo siguiente. Al momento de querer hablar del fondo legislativo, por debajo de cuerda les están dando muchos millones de pesos a los diputados del PAN. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un diputado, en especial Javier Neblina, presidente del PAN, vaya a lucrar con la pobreza de los niños de Sonora regalando mochilas? Que no se la regaló de su dinero, nos consta a todos, porque él declaró que no tenía dinero, ni siquiera para pagar la multa, por haber hecho actos anticipados de campaña. Entonces, ¿de dónde salió el dinero para las mochilas? Del gobierno del estado. Pero por cada mochila, por cada peso que regalen una mochila, gasta cientos de miles de pesos en desplegados en el periódico, en la televisión y en la radio, para que lo vean entregando cosas. Entonces, ante esta reflexión, tú vas por el no eliminar ese fondo. Yo voy por el no eliminar ese fondo y yo voy por revisar de dónde sale el dinero que traen los panistas, tanto los diputados como los funcionarios públicos. ¿Y es necesario ese fondo? Claro. Que lo mantengan ustedes. Porque es necesario, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, que ya está autorizado por ley, que desde que Guillermo Padrés lo estableció, siendo el diputado en el mil novecientos noventa y siete, ha servido para que los diputados atiendan a la población que consideren que es más necesario atender. En nuestro caso, le están quitando programas de becas, que así se van a hacer y van a ser públicos. Aquí necesito programas de becas, le están quitando programas de reparación de baños, programas para atender al deporte, centros comunitarios, para muchas acciones. Ok, nos queda claro. Tenemos dos minutos, porque sé que traes un proyecto muy interesante de rescate a una de las zonas más olvidadas, más bella, sí, pero que en este momento está utilizando como, siendo utilizado como basurero. No sé si de manera, este, a propósito o lo que tú quieras. Está el río Sonora, es un proyecto que tú has liderado. ¿Cómo va el tema del rescate? Es muy importante. El río Sonora, quiero recordarles, es del, es de los sonorenses. Sí. Es del gobierno para que usen los sonorenses y se concesiona para, en su momento, extracción de grava o por otros usos. Actualmente está en desuso, está convertido en un basurero y el objetivo es que en la parte del río Sonora, ya más al poniente, se crea un centro de desarrollo humano, es decir, donde puedan haber áreas verdes, áreas para practicar el deporte y áreas recreativas. Ese proyecto que lo hemos estado presentando, gracias a Dios, tenemos ya el soporte de los diputados del Partido Verde y del PRI en el gobierno federal para enviar los recursos y tenemos la participación de diferentes gremios para formar una organización. Estamos trabajando en paralelo. Es, por una parte, conseguir los recursos, por otra parte, trabajar con la sociedad civil para que participen en este proyecto y por otra parte, con los ciudadanos en general para que nos apoyen. Este proyecto va a ser una realidad porque viene a ser una joya, es convertir una joya en lo que realmente es una joya y no que sea un basurero. El asunto aquí, Vernon, es el, es el, como comprometer a toda la sociedad, a nosotros como ciudadanos, a las autoridades, para que se hagan programas y se reactive y haya de diferentes cosas, pues, en lo que viene siendo este sector. Esa sería la idea básica. Así es, mira, mira, Tata, tú sabes que las buenas acciones se hacen entre todos. Ancina es. Las malas entre muy poquitos y por eso se llaman mafias. Ancina es. Pero cuando es una buena acción, todos participan y todo mundo quiere participar. Porque todo nos conviene, pues, ¿no? Y porque haces más hermoso, Hermosillo. Así es. Mira, me acaba de llegar un mensaje, Vernon, que si ya sabes que muchos funcionarios de primer nivel tienen caballos de carreras, que hace dos semanas estaba Agustín Rodríguez en el hipódromo viendo correr a sus caballos, estaba con toda su familia, como todo un magnate. Mira, a mí no me consta. Yo no practico la calumnia. No me consta que tengan caballos de carreras. El diputado Pompa denunció al secretario de salud que tiene tres o cuatro caballos de lujo. De repente dice que aún pedía tras irle a dar para ganar dinero, pero no es para esos caballos y que tiene transporte para manejarlos. A mí no me consta. Lo que yo estoy pidiendo, que voy a pedir en el Congreso, es que se forme una comisión de investigación. Sí. Para que se trate igual a los funcionarios públicos como se trata a las personas de la calle. Mira, Tata. ¿Y se podrá? Sí se puede. Mira, Tata. Si tú, por ejemplo, de repente, te ven que vives en una casa en la colonia más lujosa y que traes carros importados y que tienes caballos, el gobierno puede llegar y decirte, a ver, Tata, ¿de dónde sacaste el dinero para vivir así? No, pues fíjate que a mí ahí en La Caliente y junto con Nuevo Curiel, pues yo gano 500 mil pesos mensuales, ¿no? No, no es cierto. No, mala ayuda. Mala. Buenas, tú. Buenas. Ah, no la cuesta. Pues fíjate que no, fíjate, con lo que yo gano, pues te van a decir, mira, mira, Tata, con lo que tú ganas, tú ganas una cantidad de dinero que te alcanza para vivir en una casa de esta forma y para comer esto y para gastar esto y para estos carros. Sin embargo, tú me estás demostrando que tienes esto y aquí no más que dos formas. Se llama dinero de procedencia ilícita. Sí. Y ese dinero. Te leo, te leo otros mensajes, mira, no es, no tiene vergüenza el diputado Pérez Rubio, si el gobierno tiene deudas es porque el gobierno anterior nos las dejó, que no lloran los priistas porque no dijeron nada en su momento, ¿eh? Y dice, me llama la atención la respuesta del diputado Bernón Pérez Rubio, trabajando muy duro y así responden siempre, todos todititos, dice Luis González. Buenos días, dile al diputado que se ponga a trabajar por el bienestar del pueblo y esos son los los mensajes. Bueno, en primer lugar, yo no trabajé ni fui diputado con el gobierno anterior. Hubo diputados del PAN que estuvieron ahí y que autorizaron lo que pasó en el gobierno anterior. Pero lo que sí es muy claro es que quienes ahora gobiernan y trabajan en el gobierno, algunos fueron diputados y otros fueron funcionarios cuando existía el gobierno anterior y sabían cómo estaban las finanzas y aún así salieron a la calle a prometer que no iban a cobrar más impuestos. Yo estoy de acuerdo que si un gobierno considera que cobrar impuestos es lo correcto, lo haga. Lo que no estoy de acuerdo es que prometan que no los van a cobrar y después los cobren. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Se lo digo a mi amigo, vean los videos. Ustedes ya conocían el gobierno, fueron funcionarios públicos, fueron algunos diputados, otros eran senadores, sabían cómo estaba el gobierno y sabían de eso. Entonces, ¿para qué prometen? Mejor hubieran dicho, señores, vamos a corregir el Estado y parte de ello es cobrar más impuestos. Ahora, la cuestión sería a lo mejor el cobro de impuestos, la austeridad y todo lo demás, ¿qué más seguiría según su visión para sanear la cuestión económica pues del Estado de Honora y en general de todo? La inteligencia, usar con la inteligencia. Mira, lo que da pena es que quieran burlarse de los honorenses. La mayor inteligencia de los grandes fiscalistas del Estado fue cambiarle común a la tenencia. Con esa inteligencia no se van a hacer un Estado. Que tengan medidas, inversiones inteligentes, no inversiones a lo tonto. Que las, un Estado debe invertir con el cerebro, no con ocurrencias. Ahora se me ocurre que hace falta esto, ahora se me ocurre que hace falta el otro. Tú sabes que con ocurrencias pues se acaba el dinero. Bueno. Y no hay pueblo que te lo aguante. Oye, me están diciendo, Vernon, que tienen fotos, ¿eh? De los caballos y registros de animales, que des un correo para mandarte el asunto. Que me lo manden, por favor, me lo pueden mandar a mi Facebook que es Vernon P-R-A o mi correo que es Vernon arroba Vernon punto MX. V-Chica-E-R-N-O-N arroba V-Chica-E-R-N-O-N punto MX. Mándenmelos a mis correos y aquí los vamos a desplegar. También si nos los pueden mandar al Congreso, con mucho gusto. Porque si es cierto, parte de lo que estamos trabajando ahorita es revisar los índices de riqueza. Porque dicen que no tienen. Encuéntrame, no es mío. Pero si te veo que andas todo el día en un Mercedes Benz que cuesta 700 mil pesos y que está a nombre de otro señor, pues es tuyo. Y eso sí se dice la ley en todas partes. Así es. Bueno, pues muy bien, se nos acabó el tiempo, ¿eh? Está interesante la entrevista. Y ya, ya, ya estamos a término. Otro invitado. Pues muchas gracias, mi querido Vernon, que te vaya muy bien y adelante. Sabemos que esto es jaloneo entre partidos y como ya lo bien lo decías, unos ganan, unos pierden. Hay que darle vuelta a la hoja, pero bien conscientes de lo que realmente está subiendo en nuestro estado, ¿no? Ya perdimos los sonorenses, pero vamos a seguir trabajando para ganar en otros temas. Así debe de ser, digo, al final de cuentas, se trata del beneficio de todos. Vamos a la pausa. Luego vemos lo del río, lo del río Sonora. Vamos a la pausa y regresamos.